de Noticias S.I.N. Jueves 15 de octubre. Les acompaña Jessica Hasbun. Y Yamel Canan, saludamos a quienes nos sintonizan en todo el país, en el exterior, a través de Televisión Dominicana y por supuesto nuestras diferentes plataformas digitales como Facebook y YouTube Live. Gracias por estar ahí. Iniciamos con el llamado Fondo de Compensación Social o Barrilito que vuelve a ser tema de debate en el país, donde solo dos senadores han renunciado a este beneficio mientras otros advierten que no dejarán de percibir este fondo, ya que este ayuda a resolver los problemas de los ciudadanos de las respectivas demarcaciones que representan. Jessica Soriano está en directo desde el Senado de la República con más detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Mientras crecen los debates, incluso dentro del gobernante PRM, para la eliminación del cuestionado Fondo de Recursos para los Legisladores, senadores de distintas bancadas están opuestos a dejar de recibir el barrilito. En el caso de senadores de la Fuerza del Pueblo, consideran que de la única manera que podrían rechazar estos fondos es cuando el Estado logre dar asistencia a los pueblos necesitados en materia de salud, educación, deportes y otros. Pero cuando muere una persona aquí en Santo Domingo para transportar el cadáver, a un ciudadano le piden 40 o 50 mil pesos. ¿Y a dónde acude ese ciudadano de la provincia de Pedernales que vive en Higüey, que vive en Pedernales o que vive en cualquier parte del país para transportar su doliente que ha fallecido? ¿A dónde el legislador? Para mí esos fondos, como usted lo dijo, no son míos. Yo no puedo renunciar a algo que no es mío. Para mí, gracias a Dios, gracias a Dios, yo no lo necesito. Yo, David Sosa, no lo necesito. Pero como yo le quito esos fondos a la provincia de Dajabón, una provincia tan pobre, que con eso resolvemos tanta gente que se muere con una receta, con la ambulancia, con los muchachos que se les paga a la universidad. Desde el PRM, el senador Alexis Victoria Ayeb calificó de populista y de doble moral a los legisladores que han anunciado su renuncia a este fondo a sabiendas de los compromisos que tienen en sus provincias. Y cuando me hablan de privilegio, ¿cuál es el privilegio que tenemos nosotros? O sea, el privilegio que uno tiene es uno venir aquí como un empleado normal, hacer su horario de trabajo y cuidado. A veces no se paga hora extra y nosotros vivimos aquí trabajando. Solo los senadores Eduardo Estrella y Antonio Taveras no cobrarán el fondo especial. Mientras que los senadores del Distrito Nacional y de San Cristóbal son quienes reciben más dinero del fondo provincial senatorial con una asignación de más de un millón de pesos. Yo creo que ha habido mucha desinformación y manipulación con el tema. Nosotros entendemos, y lo dijimos desde el principio, que la eliminación del barrilito era una necesidad porque el Congreso Nacional no está para dar asistencia social. Para eso están los planes sociales del Estado Dominicano. Dentro de los 17 senadores del PRM, solo tres habían hablado de no recibir este beneficio, dentro de los cuales está Farid de Raful. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. La información que hace en tanto el barrilito, pero cargado de millones, revelado por primera vez en el informe con Alicia Ortega en el año 2007. El fondo mensual de asistencia social recibido por los senadores es una llave abierta sin regulación. No se pierda este jueves 15 de octubre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitter. Nuestra última investigación del año 2016. Les mostraremos en qué gastan cada centavo los 32 senadores. Y a propósito, ¿cómo califica usted la resistencia de algunos legisladores a renunciar al cuestionado uso del barrilito? Lo queremos saber. No olvide responder utilizando el hashtag Opina S.I.N. En tanto, diputados de distintas bancadas rechazaron este jueves la decisión del Ministerio de Administración Pública que ordenó a las diferentes instituciones públicas que se abstengan de realizar procesos de compras por concepto de bonos navideños, canastas y artículos con los fines de obsequios al personal y relacionados para el año 2020. La disposición también fue rechazada por religiosos quienes llamaron al gobierno a repensar la eliminación de esa gracia navideña. Nuestra compañera Urelín Montero nos amplía la información en directo desde la sede del Episcopado Dominicano. Urelín. Gracias, buenas tardes. El presidente del Consejo de Unidad Evangélica dijo que esa crisis también está presente en los hogares dominicanos de escasos recursos. Por lo que le hacemos un llamado al gobierno que pueda pensar en los pobres vulnerables y esos campos que dependen de esa fundita de comida. Que uses la plataforma, las iglesias, las instituciones civiles para que a esos lugares pueda llegar una ración de comida para que en Navidad puedan celebrar con su familia. Mientras, el vocero de los diputados del Partido Reformista, Máximo Castro, lamentó que durante los discursos se habla de combatir la pobreza. Sin embargo, en las acciones no cumplen con esa promesa. El que no tiene miseria siempre hace propuestas que afectan a la mayoría, la gente pobre, la gente que esperan un bonito, que esperan una canatica. Yo no sé cómo es que aquí se quiere combatir la pobreza. De su lado, la legisladora por el PRD, Fiordaliza Peguero, también se refirió al tema con opinión similar. Cuando tenemos nuestra comida en mi casa, a mí no me afecta que el Estado tome esas medidas, porque la cena de mi familia está segura. Pero qué pena, de verdad, no pensar en la gente que nos llevaron a estar en la posición que hoy estamos. Como forma de mitigar los efectos presupuestarios, el Ministerio de la Administración Pública emitió la disposición mediante una resolución de carácter general. Las excepciones sobre esta resolución solo podrán ser autorizadas por el Presidente de la República. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. Continuamos en el Congreso. La Comisión Especial del Senado de la República continuó este jueves las entrevistas a los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. En este día le tocó el turno a uno de los perfiles más polémicos durante el proceso que lleva unas tres semanas. Se trata del ex miembro de la Junta y aspirante a la presidencia del órgano electoral, Edi Olivares, quien tomó una licencia en el PRM para postularse. Yo no tengo colores cuando asumo una responsabilidad. Y en ese sentido yo creo en la persona. Yo creo en el individuo. Ya superan los 170 postulantes evaluados, más de la mitad de los inscritos. El gobierno dominicano firmó este jueves un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá tener acceso a unos 2 mil millones de dólares en fondos para el financiamiento de proyectos de energía, turismo e infraestructura en el país. Rocío Quiroz nos amplía más detalles desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Rocío. Gracias, buenas tardes. El acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos permitirá al país acceder a los fondos para revitalizar el turismo y otros sectores impactados de manera negativa por la pandemia de COVID-19. Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Con las nuevas oportunidades generadas por la reestructuración de las cadenas de suministro, unido a la firma de este memorándum, República Dominicana tiene una ventaja única, apuntalada por el incipiente expertisio para ser un socio estratégico de Estados Unidos que compita con los grandes milagros asiáticos. Los fondos serán financiados por el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos a través del proyecto América Crece y se dará prioridad a las inversiones en las MIPIMES y los proyectos de emprendedurismo de las mujeres. Los fondos que son sustentables no son precios, son inversiones porque funcionarán, porque creemos en el emprendedurismo y en los empresarios de este país. Desde el gobierno calificaron como un hito la firma de este convenio que refuerza las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, con quien el presidente Abinader dijo que mantendrá una relación especial desde la visita del secretario de Estado, Michael Pompeo, para la toma de posesión. Porque una de las razones por las que estamos aquí, una de las razones por las que estamos aquí aumentando nuestro marco y teniendo una mejor relación entre nuestros países es por este presidente y este gobierno. El director del Banco de Desarrollo estadounidense dijo que esta entidad cuenta con una cartera de más de 60 mil millones de dólares en fondos para invertir en proyectos de desarrollo privado, de los cuales el 35% estaría destinado para el desarrollo de la región. Es la información, retorno con ustedes. Rocío, gracias. La renegociación del acuerdo con la empresa minera Barricolt contempla un adelanto en el pago de impuestos correspondientes al año próximo de 95 millones de dólares, según informó este jueves el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. En ese sentido, el funcionario dijo que la empresa minera ya entregó al Estado una primera partida de 47 millones de dólares. La entidad de intermediación financiera realizará un adelanto de impuestos de alrededor de 20 mil millones. En el caso de la Barricolt se ha llegado a un acuerdo que contempla un adelanto para este año de 47 millones de dólares. Y para el año que viene, de 95 millones de dólares. El acuerdo anunciado por el presidente Luis Abinader la pasada semana permitirá al gobierno financiar el déficit en los presupuestos del 2021 sin la necesidad de aplicar nuevos impuestos a la población. Otras tres personas perdieron la vida por el coronavirus, por lo que elevó a 2.189 el número de defunciones a causa de la enfermedad, mientras que 404 personas aumentaron la cifra de contagios a 120.066 acumulados en el país, según el informe del Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este jueves la entidad indicó que con estos nuevos casos la tasa de positividad se sitúa en un 12.6%, 21.725 personas tienen el virus y 96.152 ya se han recuperado. Nos trasladamos ahora a Igüey, donde las autoridades de salud intervinieron en la comunidad de La Ceiba, donde se originó un brote de coronavirus. Nathanael Rodríguez nos amplía desde el lugar. Buenas tardes, Nathanael. Gracias, buenas tardes. Yo me encuentro en la sesión de La Ceiba, Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, Provincia de La Alta Gracia. Las autoridades de salud pública, la gobernación provincial y la defensa civil se encuentran desarrollando un importante operativo de fumigación, entrega de mascarillas, prueba PCR para detectar y controlar el virus en dicha comunidad. Nosotros contamos en el día de hoy con unos 60 y tantos de voluntarios que van a estar en apoyo a este tan importante operativo. Todo el que esté dispuesto a trabajar en favor de que se mantenga la salud de la población. De todo mi parte, yo regreso con ustedes al C de Noticias. Gracias por tu informe. Continuamos las informaciones con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien afirmó este jueves que en el país no hay ningún tribunal cerrado, como han denunciado abogados que demandan la interpelación del funcionario. El magistrado emplazó a quienes han hecho la denuncia a que demuestren cuáles tribunales permanecen cerrados tras resaltar que lo que hoy existe es una nueva normalidad que demandan los tiempos debido al COVID-19. Nosotros vimos cómo estaban manejando otros países con mayor experiencia que nosotros con la pandemia y determinamos que había que establecer un plan por fase. Henry Molina ofreció estas explicaciones en el seno de la Comisión de Justicia, donde fue invitado para que ofrezca su explicación al respecto, debido a la cantidad de solicitudes de interpelaciones que ha recibido. La provincia de Lias Piña, Iván Lorenzo, reseñó la cita del actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, donde éste calificaba la extensión del estado de emergencia como abuso de poder por parte del PLD. Hay que tener la cara dura para defender lo que tanto nos costó y nos sacó del poder, enfatizó Lorenzo. Fulcar afirma que la ampliación del estado de emergencia es acto de desespero del PLD. Éramos desesperados. En julio, cuatro meses después, en este hemiciclo, se somete una declaratoria de emergencia, una prójula. Fulcar advierte, el gobierno incurrió en abuso. Éramos abusadores los PLD. El gobierno de PLD era abusador. Lorenzo reiteró que el bloque morado estará siempre en la mejor disposición de aprobar la prórroga.